Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar 6 razones importantes para comer sardinas. Las sardinas son uno de los pescados más completos y con más propiedades beneficiosas para la salud. Y sin embargo es uno de esos pescados como un poco venidos a menos o que mucha gente rechaza a su consumo. Es posible que sea porque es más incómodo cocinarlos, más incómodo comerlos. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar también su consumo para que realmente las introduzcamos de manera habitual en la dieta. Las sardinas son un pescado azul y os podría decir que son casi casi tan beneficiosas las sardinas en lata como las sardinas frescas. Y con las sardinas en lata quitamos la mayoría de los inconvenientes que tienen las sardinas frescas. Así que atentos al vídeo porque si nos gustan cocinar las sardinas porque luego os huele toda la cocina, que sepáis que unas buenas sardinas en lata, tanto si son chiquititas como si son grandes, como si están en aceite, como si están por ejemplo en salsa de tomate, nos pueden resultar igual de beneficiosas en todas estas características que os voy a ir destacando. Y una frente a la otra, alguna tiene más inconvenientes y otra menos. Bueno, vamos a ir destacando también esas diferencias. Vamos a empezar por ahí. Hemos dicho el olor de las sardinas. Es verdad que cuando se cocinan, bueno, ventanas bien abiertas, puerta cerrada, porque si no al final nos puede estar oliendo a sardina toda la cocina. Al horno huelen menos. También es verdad que quedan menos crujientes, pero si queremos evitar ese olor, lo evitaríamos fácilmente. Si las cocinamos, por ejemplo, en escabeche, también tienen menos olor. Es decir, hay técnicas culinarias que nos permiten reducir ese olor de las sardinas al cocinarlas. En ese olor, evidentemente, las sardinillas, nada, cero. Abro las sardinas y me las sirvo en el plato. ¿Inconvenientes de una frente a la otra? En el caso de las sardinillas, ojo, porque estamos teniendo una fuente de sal añadida, como todas las conservas de pescado, que uno de los alimentos o aditivos, entre comillas, que se utilizan para la conservación es la sal. Y por lo tanto, tenemos que saber que tenemos ahí una fuente extra de sal. Algo a tener en cuenta, sobre todo aquellas personas que puedan tener la tensión arterial elevada. ¿Más ventajas o inconvenientes? Bueno, inconvenientes de las sardinas frescas. Esas espinitas, pelitos que tienen, a veces causan cierto rechazo, especialmente, por ejemplo, en los niños. Porque les da la sensación de que están comiendo ahí espinas que se van a atragantar. En el caso de las sardinillas, el proceso de elaboración y de conservación de las sardinas hace que esos pelitos prácticamente desaparezcan. Es como si se quedasen duritos, crujientes, más... Bueno, no se nota cuando se comen y eso podría ser una ventaja a la hora de introducir estas sardinillas, por ejemplo, en la dieta de los niños o personas que rechacen esas espinitas. Vale, y ahora vamos a esos seis beneficios, a esas seis razones por las que debemos introducir las sardinas en la dieta. Una, son cardiosaludables y podríamos decir que es uno de los beneficios más importantes que tiene el consumo de sardinas. Los sardinas tienen, o el pescado azul en general, y en este caso las sardinas, son una buenísima fuente de ácidos grasos omega-3, que tienen una función de protección del sistema cardiovascular por su efecto antiinflamatorio. De hecho, los ácidos grasos omega-3, incluso suplementados, se utilizan para aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares, o el colesterol elevado, incluso hipertensión, es decir, se recomienda su consumo. La mejor fuente de omega-3, sin duda, es el pescado azul. Y dentro del pescado azul, las sardinas serían uno de los más recomendados por su concentración en esos ácidos grasos beneficiosos. Segunda razón por las que incluir sardinillas, sus proteínas. Son proteínas de alto valor biológico, lo cual nos ayuda también a la creación de nuevos tejidos, a que nuestro sistema muscular funcione perfectamente, evita la pérdida de masa muscular. Los aminoácidos que obtenemos del consumo de las sardinas nos van a ayudar también a tener, bueno, pues que nos funcionen algunas hormonas, que tengamos suficiente cantidad para las enzimas. Por ejemplo, enzimas que nos ayuden a digerir los alimentos. Una escasez de proteínas o de aminoácidos completos en la dieta que nos provoca que nuestro cuerpo tire del almacén que tenemos, que es la masa muscular. Por lo tanto, un déficit de proteínas nos podría llevar a tener desarreglos hormonales, pérdida de masa muscular, malas digestiones, es decir, muchísimos problemas de salud. Así que importantísimo, una buena fuente de proteínas de alto valor biológico. Tercera razón, el hierro. El hierro y, vamos a decir, otros minerales, vitaminas que contienen las sardinas. Las sardinas, además de ese hierro que nos ayuda, por supuesto, a mejorar también nuestra salud, son una fuente buenísima de calcio, especialmente cuando comemos las sardinas en lata y, sobre todo, cuando son esas chiquititas que nos las comemos hasta con la espina. ¿Por qué? Porque el calcio se concentra en esa espina y es uno de los alimentos recomendados para mejorar el aporte de calcio en la dieta, especialmente cuando los lácteos no sientan muy bien. También, por supuesto, por su contenido en vitamina D. Los pescados azules son de los pocos alimentos que nos proporcionan vitamina D en la dieta. Por lo tanto, vamos a aprovechar también ese aporte. Que por mucho que sea escaso, bueno, pues bienvenido sea porque todo va sumando. Y aquí hablando de que nutricionalmente es muy interesante el consumo de sardinas, evidentemente vamos a asociarle esa función de prevención o de mejora de la osteoporosis. Es decir, nos ayuda a tener unos huesos más fuertes. No solo por el calcio y la vitamina D, sino también por su contenido en fósforo que también participa en ese metabolismo del calcio. Así que ahí tendríamos ese cuarto beneficio. Y vamos a por el quinto. Son muy saciantes. Y esto es una ventaja, sobre todo cuando queremos controlar el peso. Es decir, no son muy calóricas, son poquito calóricas. Solemos acompañarlas de alimentos tampoco muy calóricos. Por ejemplo, una combinación perfecta sería un buen plato de sardinas y una ensalada. Que nos va a ayudar a potenciar esa sensación de saciedad manteniendo bajito el contenido energético de estos alimentos. Por lo tanto, ahí tenemos un gran beneficio también a la hora de controlar el peso. Y por último, en sexto lugar, aquí podríamos decir que no es un beneficio directo para nuestra salud, pero sí para nuestro bolsillo. Las sardinas son uno de los pescados, como habéis visto, más beneficiosos y al mismo tiempo más económicos que podemos conseguir tanto en fresco como en conserva. Si comparamos las conservas, por ejemplo, de sardinas o sardinillas con las de atún o con cualquier otro pescado que podamos conseguir en conserva, generalmente las sardinas son mucho más económicas. Es un pescado baratito. Así que eso también es algo importante para que nos ayude a introducirlo en la dieta. Y por supuesto, que si tenéis sardinas en lata, las vais a consumir con mayor facilidad que si tenéis que estar pensando voy a la pescadería, compro pescado fresco, ojo, porque las sardinas es uno de esos pescados que puede contener anisakis y por lo tanto hay que congelarlas durante al menos cinco días antes de su consumo y después cocinarlas bien para evitar cualquier problema de salud asociado a la anisakis. Así que es importante eso también tenerlo en cuenta. En el caso de las sardinas, en lata nos quitamos también de ese problema. Ya os digo que es un alimento muy muy sabroso que nos puede dar muchísimo juego a la hora de preparar comidas o cenas rapidísimas. Así que espero que poquito a poco, si no las utilizáis las sardinas o no las consumís pues que las vayáis introduciendo en vuestra dieta porque es uno de los pescados más beneficiosos para la salud. Así que espero como siempre que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!